¡Hola! ¡Este chocolate está delicioso! ¡Basura! ¿Otro chocolate? ¡Más basura! ¡Oye! ¿Cómo que no? ¡Ja, ja! ¡Oh, shit! ¡Quedé todo aplastadito! ¡Soy un gángster! ¡Sí! ¡Me gusta la fiesta! ¡Me gusta fumar! ¡Estoy aquí para... ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡No! ¡No me aplaste! ¡Bah! ¡Shut down! ¡Oh! ¡Somos unos Puppet! ¡Puppet uno, dos, tres, cuatro! ¡Y de todos colores! ¡Oye, dedo! ¡No! ¡Yo soy Capitán América! ¡Y yo Tore y te voy a matar! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Nos matan! ¡Oh, soy Bob Esponja! ¡Y quiero! ¡Quiero la... ¡Oye! ¿Dónde están las burbujas, viejo? ¡Esto no sirve! ¡Tengo una idea! ¡Me lo voy a tomar! ¡Y Bob! ¡Oh! ¡Oh, me dolió! ¡Qué sueño tengo! ¡Ah! ¡Nos matan! ¡Hola, pequeño Tomate! ¿Cómo estás? ¡Me gustas mucho! ¡Oh, no! ¡No te vayas! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Me va a comer! ¡Oh! ¡Necesito un baño caliente! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Esto está muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto es agua! ¡Ocho tiempo después! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Esto está muy fuerte! ¡Ayúdame! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡A ver! ¡Un poco de fuerza! ¡Casi lo tienes, viejo! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Con eso no! ¡No! ¡Oh! ¡Estás loco! ¡No lo hagas! ¡Eh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo pudimos hacer! ¡Woo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias a ti! 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 ¡Gracias a ti!